La Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República informan que el día de la fecha, a través de actividades de inteligencia militar que desarrolla personal del Ejército Mexicano, se llevó a cabo la detención de Julián Zapata Espinosa, alias El Piolín. Esta detención subraya la eficacia y contundencia del trabajo del Gobierno Mexicano en el combate a la criminalidad. A partir de la puesta a disposición del presunto responsable del homicidio y el agente estadounidense Jaime Zapata, la Procuraduría General de la República continuará con las investigaciones relacionadas con la averiguación previa PGR-SLP-5Romano-104-D-2011 que se inició el pasado 15 de febrero por los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa, lesiones y lo que resulte. Estos sucesos reafirman la indeclinable decisión del Gobierno Federal por continuar realizando acciones frontales en contra de las organizaciones delictivas en un marco de absoluto respeto a la legalidad. Buenas noches.